Música Toma un par de minutos de tu día para hacer una pausa para poner un alto al estrés y poder llenarte de energía para continuar con tu día a día. Siéntate en una postura cómoda, tu espalda recta, de preferencia en un lugar donde corre el aire, si se puede al aire libre, es ideal. Inhala y exhala. Inhala profundo y exhala. Vuelve a inhalar y exhala. Permite que tu cuerpo y tu mente tomen un descanso de unos minutos para recargarse de energía y poder abrir paso a la creatividad en ti para resolverlo. Siente como cada parte de tu cuerpo se relaja. Siente como tu mente se resetea para estar dispuesta a generar proyectos e ideas extraordinarias. Toma este descanso para llenarte de energía de ánimo y de buen humor. Punta atención en tu pecho y siente como vuelves a tu equilibrio. Siente como te estabilizas tu mente tus emociones tus sentimientos y tu cuerpo se estabilizan. Inhala Inhala Exhala Inhala profundo Exhala Inhala profundo Retén el aire y exhala Inhala 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 Gracias por ver el video.